Lloró José Lloró David con Jonatán Lloró Jacob con Esaúl Lloró Ana al pedir un hijo a Dios Lloró Lloró Pedro al negar a su maestro Lloró María Magdalena A los pies de Jesús Lloró por Lázaro Jesús Lloró por Jerusalén Ahora llora por ti Ahora llora por ti Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Lloré por Jesús Cuando se alaban a Jesús Si Él le ha perdonado Alábelo Si Él te ha dado Salvación Lloré cuando Él me bautizó Cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús Por Jesús Gracias por ver el video.